Hola, hola, bienvenidos aquí al canal de MimisVM, bienvenidos a mi cocina, buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios nosotros amanecimos muy bien y pues bueno, vamos a preparar, ¿qué creen? Unos sabrosos chilaquiles, les van a encantar, con bien poquitos ingredientes vamos a hacer una comidita o un desayuno bien sabroso y pues bueno, como pueden ver, aquí la MimisVM está haciendo trampa, aquí va a ser opcional, vamos a empezar con los ingredientes, aquí yo tengo ya las tortillas ya doraditas, que las compré ya listas, son unos totocos de tortilla de maíz, pero lo que, si a ustedes les gusta estar mucho en la cocina, lo que pueden hacer, o si al igual pues no encuentran las tortillitas así ya doradas, pueden agarrar su tortilla y cortarla así en cuatro y ponerlas en aceite a dorar, pero si son el tipo de mujer que nos gusta, bueno, comer sabroso y rapidito, ¿verdad? Pues ya los pueden comprar hechos, miren nada más, aquí yo ya los tengo listos. Por acá vamos a necesitar, para esta cantidad más o menos, que pueden ver, yo creo que aquí son unas cuatro o cinco tortillas, yo pienso, unas cinco o seis tortillas, acortadas así en cuatro, ¿ok? Y vamos a necesitar cuatro jitomates medianitos, un diente de ajo, por acá tengo dos chiles de guajillo y para estos chiles recuerden que no pican, ¿ok? Pero esto sí que viene siendo el chile de árbol, para darle un sabor picocito, aquí va a ser opcional, si ustedes los quieren picosos, pues bueno, vamos a agregar este. También vamos a necesitar media cucharadita de norcisa de caldo de pollo, una pizca de sal y para acompañar, aquí ya tengo queso cotija o pueden agregar el queso que a ustedes más les guste, esa panela, o sea, queso fresco o al igual pues omitirlo. Y vamos a picar también cebollita, bien finamente picada para acompañarlo. Pues bueno, vamos a comenzar y bienvenidos. Lo que vamos a hacer primeramente es poner los jitomates en agua y vamos a ponerlos a hervir. También quería mostrarles que vamos a quitarle la semilla y a desvenar los chiles, aquí yo ya los, ya les quité la semillita, ya están desvenados y los vamos a agregar también a cocer. Y vamos a poner los chilitos de árbol. O sea, todo esto se va a tapar y vamos a dejar hervir durante aproximadamente unos 8 minutitos. Y bueno, ya que pasaron unos minutos y ya están cocidos los jitomates y los chiles, vamos a agregarlos aquí en la licuadora. Ya están bien, miren, ya está bien blandito el chile o ajillo, lo vamos a agregar. Todos los jitomates. También vamos a poner el ajo, lo voy a agregar antes de que se me vaya a olvidar. Agregamos todo. Junto con los chiles, recuerden, si lo quieren picocito, pues agregan estos chilitos. El chile de árbol y si no, pues nada más los jitomates y el chile guajillo. Ok, y pues bueno, aquí ya tenemos todos los jitomates. Vamos a agregar también una media cucharadita de nor suiza, de caldo de pollo. El agua. Voy a agregar una tazita de agua. Porque queremos que quede una salsita un poco espesita. Pero también no, no tan espesa. Vamos a licuarlo. Bueno, ya que hemos licuado muy, muy bien, yo traté de licuarlo muy, muy bien porque yo no voy a colar esta salsa. Aquí es opcional, si ustedes quieren colarla, adelante. Pero en lo personal me gusta molerlo bien, bien en la licuadora y así ponerlo en el sartén. Solo que vamos a hacer, yo aquí sin nada de aceite, al igual, opcional, si ustedes quieren agregar un chorrito de aceite adelante. Pero yo no voy a agregar porque lo que vienen siendo las tortillitas que tengo por acá, pues ya como fueron doradas en aceite, pues ya contienen, ¿verdad? Vamos a agregar, yo lo que voy a hacer es agregar así la salsa y la voy a poner a hervir para que dé su fuerte hervor. Otra cosa, aquí yo voy a agregar un poquito más de agua que puse aquí en la licuadora para aprovechar bien todo lo que viene siendo el jitomatito. Voy a agregar una tacita más de agua para que quede caldudita y así poder, cuando dé su fuerte hervor, pues vamos a meter las tortillas. Vamos a esperar que ira. Y bueno, por aquí... ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren nada más qué ricura! Aquí ya dio su fuerte hervor. Vamos a apagar la llama. Vamos a apagar el fuego. Y ahora sí, así calientita esta salsa, que por cierto, a mí me encanta bien picocita, o sea, que sepan el toque mexicano, ¿verdad? Así que está esta salsa, miren nada más, hirviendo. Vamos a meter... Ok, hay otra opción. Pueden ustedes servir sus chilaquiles en su platito y agregar esta salsita encima. Pero yo lo que voy a hacer es agregar las tortillitas aquí adentro, porque las voy a servir ahorita. Miren nada más. ¡Uy, no, hombre! Va... Están quedando súper deliciosos. Aquí es como a ustedes les guste. A mí en lo personal no me gustan que se vaya a quebrar la tortilla o se recosa además, ¿verdad? Miren nada más. Vamos a mezclarlo. No, hombre, quedó la salsa. Por cierto, no le agregué sal, porque el nor suiza, pues ya... Ya tiene salecita y el salsoncito. Al igual, pues estos chips ya tienen sal, miren. No sé si pueden ahí alcanzar a mirar. Vamos a mezclarlos. ¡Híjole, no, hombre! Riquísimos, riquísimos. Y vamos a servirlos pronto, ¿ok? Vamos a servirlos. ¡Ay, ay, ay! Miren nada más qué ricura nos quedó de chilaquiles. ¡Híjole! No, 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 un manjar. Me encantan a mí los chilaquiles. Y pues, bueno, vamos a prepararlos. Yo voy a agregar, aquí va a ser igual opcional, voy a agregar un poquito de cebolla para que le dé así un toquecito, pues bien sabroso, ¿eh? La verdad. Al cabo, después nos comemos unas mentitas para evitar ese olor a cebolla, pero no importa qué comerla. Es muy saludable. Ok, después agregamos por acá un poquito de crema. Miren nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole, no, hombre! Si se va a deleitar aquí mi esposo, ¿ok? Por cierto, vino aquí a la hora de su lonche. Y miren nada más lo que le ando preparando aquí a mí, mi amado esposo. Y vamos a agregar también quesito. Quesito del que a ustedes más les guste. ¡Híjole! No, no, no. Se me hace agua en la boca. ¡Exquisito! Y pues, bueno, vamos a probarlo. Miren, quedó bien, quedó crujiente. Todavía se escucha, miren. ¡Riquísimo! Bueno, amiguitos, esperen que les haya gustado. Gracias por mirar mi canal. Prepárenlo. Este lo pueden acompañar, ya sea con unos huevitos, aquí a un ladito, algunas rajitas de chile, con elote, unos frijolitos o así nada más, un platito así simple. Y pues, bueno, gracias por mirar mis videos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho para recetas así rápidas, fáciles, sencillas y sabrosas. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta luego. Bye, bye.